Música 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 Estoy enamorando Me doy de ti, pero me he ido a verte Y en que tanto decías Que jamás me volveré a pasar Me estoy enamorando Voy de ti desesperadamente No, no me lo esperaba, pero me amo cada día No, no me lo esperaba, pero me lo esperaba